Las recientes elecciones parlamentarias de Escocia abrieron la histórica oportunidad de lograr la independencia del Reino Unido. El histórico triunfo alcanzado en las recientes elecciones autonómicas por el Partido Nacionalista Escocés inaugura un nuevo capítulo en la lucha por separar al país del Reino Unido de Gran Bretaña. Este triunfo hizo 69 escaños en un parlamento de 129, le permitiría a los nacionalistas dejar de gobernar en minoría y avanzar hacia aquellas propuestas secesionistas que pregonaron durante la campaña electoral y que hasta ahora no había podido concretar. La iniciativa separatista del Partido Nacionalista Escocés plantea la convocatoria a un referéndum por la independencia en un plazo no mayor a los 5 años. Sus impulsores buscan restablecer la soberanía del territorio de Escocia, que se integró en 1707 al Reino Unido por un pacto surgido tras graves enfrentamientos. Constitucionalmente, el Reino Unido es un estado unitario con parlamento y gobiernos soberanos. Escocia, en tanto, tiene un parlamento propio recién a partir de 1997, cuando una amplia mayoría de sus ciudadanos votaron positivamente su creación y la facultad de este legislativo para impulsar leyes impositivas. Por otro lado, históricamente, Escocia mantuvo un sistema judicial independiente de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, lo que permitió la supervivencia de una fuerte identidad nacional. No obstante, el parlamento británico sigue conservando la capacidad de cambiar, ampliar o abolir el sistema de gobierno escocés a voluntad, lo que limita seriamente una verdadera autonomía. Tras el triunfo del partido nacionalista escocés en las elecciones de mayo de 2011, el independentismo ha cobrado nuevas fuerzas encabezado por el líder nacionalista Alex Salmon, uno de los más fervientes impulsores de que el país se separe del Reino Unido. Los observadores aseguran que Salmon, un habilidoso político, apostará por la prudencia para obtener concesiones paulatinas desde Londres a la espera del tiempo político que le permita alcanzar la ansiada y plena autonomía. No será sencillo, ya que el propio primer ministro británico David Cameron, líder del partido conservador, quien en los comicios escoceses solo obtuvo 15 de los 129 escaños en disputa, prometió defender la unidad con cada fibra de su cuerpo. Y si bien el gobierno central adelantó que no se opondrá a la realización del referéndum sobre la independencia, el propio secretario de Estado para Escocia, Michael Moore, fijó los límites al reafirmar que personalmente hará campaña por el no. En esta postura, los liberaldemócratas están acompañados por los conservadores y laboristas, las otras dos fuerzas de peso en el Reino Unido. Frente a la presencia de este bloque opositor, quienes intentan explicar las razones del triunfo nacionalista en las recientes elecciones, coinciden en apreciar que no solo se debió a la buena gestión del gobierno escoces, sino también al descalabro de la oposición. Lo paradójico del triunfo nacionalista es que no fue la independencia de Escocia el principal argumento de su campaña electoral, ya que las encuestas previas aseguraban que la crisis económica era la mayor preocupación ciudadana. Otro elemento que destacan los sondeos es que el apoyo a una eventual independencia de Escocia es mayor entre los ingleses y los galeses que entre los propios escoceses. Un estudio publicado días atrás por el diario The Sun, refleja que solo el 29% de los escoceses respalda la independencia de su país frente al 41% de ingleses y galeses que apoya la secesión de este territorio. El respaldo de los no escoceses tiene una razón no menos polémica. Entienden que Escocia se beneficia económicamente de su relación con Londres que aporta a su parlamento 29.000 millones de libras, equivalentes a unos 48.000 millones de dólares para gestionar áreas como educación y sanidad en Escocia. El partido nacionalista responde que esta visión no tiene en cuenta los ingresos del petróleo del Mar del Norte que van destinados totalmente al Departamento del Tesoro Británico y no llegan a las arcas escocesas. Una diferencia más que abona las razones esgrimidas por quienes sueñan que una Escocia independiente es posible. Bueno, paso a paso, por primera vez logró mayoría absoluta en el Parlamento el partido nacionalista escocés, pero de todas maneras se muestra cauteloso. No es tan sencillo el hecho de independizarse de un momento para otro en Gran Bretaña, sobre todo pensando en el momento de crisis económica que vive en general Europa, ¿no es cierto? Exactamente. Y un momento que es bastante controvertido esto de las relaciones con las, en otro tiempo, indiscutibles potencias, ¿no? Como el tema de Gran Bretaña, el tema de ser parte o no ser parte del Reino Unido. Fijate vos que hasta está en debate hoy si es conveniente o no para los países ser parte del euro, es decir, de la propia Unión Europea, la propia unidad monetaria están en cuestionamiento hoy con la crisis que atraviesa Europa y el Reino Unido de Gran Bretaña no es ajeno a esto. En Escocia, lo veíamos en el informe, es mucho mayor la preocupación por la crisis económica que el independentismo o no de esta nación. Con lo cual hay muchos puntos en discusión, en debate y yo creo que nadie puede decir a ciencia cierta qué es lo que pretende la gente o qué haría la gente en determinados momentos si, como están planteando, la llaman a un referéndum en un plazo no mayor de cinco años. Bueno, decía el informe un 29%, nada más. Y Salmon, como un buen líder, inteligente y astuto, digamos, político, por ahí lo que va a tratar, ya dijo, es presentarlo a fin de su mandato, es decir, dentro de cinco años. Y también tampoco no está tan claro si esto significó un neto respaldo a Salmon, que de hecho lo fue, o un deseo imperioso de independencia. Probablemente estén de acuerdo en esperar y hacerlo en forma gradual, como para negociar bien con Londres, ¿no? Inclusive, Salmon introduce otro tema en debate que me parece que puede ser crucial a la hora de las definiciones, ¿no? Porque si por un lado se plantea que el apoyo que le presta el Reino Unido a Escocia para gastos de sanidad y educación son vitales para mantener ese respaldo y esa voluntad en favor de la unidad, Salmon mete el tema del petróleo. Una vez más, cada vez que hablamos de independencia, en cualquier país del mundo pareciera que el tema del petróleo es fundamental para hablar del secesionismo o no. En este caso también metió el tema del petróleo en Mar del Norte, ¿qué es lo que hacen con esos recursos? Escocia parece ser que no tiene acceso a nada de eso. Otro tema en debate, una vez más, con el petróleo como eje, ¿no? Sí, en un momento donde, digamos, el gobierno de los conservadores, David Cameron, tampoco está tan estabilizado, ¿no? No, para nada. Digamos que es también un momento donde Londres tiene sus propias dificultades. Para nada, ¿no? Y sobre todo con todo lo que tiene que ver la crisis económica. Y su sociedad con Estados Unidos, que también a Cameron no le hacía fácil sobrellevarlo. También lo sucedió anteriormente con el gobierno laborista y un partido conservador que tampoco ha mostrado una clara independencia en este sentido. Sí.